¿Dónde nos has traído? Esto no es mi casa La teletransportación no ha funcionado Tendríamos que haber salido corriendo Por la puerta de atrás La teletransportación funciona Si tú no te hubieses tirado a la hija del posadero Delante de sus narices No estaríamos aquí ya ahora Te he salvado el pellejo Estábamos en la cocina Y tenía una pata de ciego en mi mano Y perdóname si te empiezo a gritar Pero es que tengo hambre Bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien ¿Qué hacéis? A ver, empanados Estáis en la cocina Y hay que hacer el programa Eh, pero a ver Con estas ropas No nos puedes pedir Que nos interpretemos un poco ¿Pero la ropa para qué? Flipados, que venís a cocinar Pero es que la receta es de The Witcher Exacto Mirad lo que queráis Yo y yo Yo creo que no la Bienvenidos a una nueva entrega De CocinaCon En esta Tanto si sois aprendices O sois brujos consumados Vais a aprender a preparar La golondrina Volver a las oscuras golondrinas Esas golondrinas no La poción del brujo The Witcher Ignorante Hombre, ignorante tampoco Es decir, agitado, ¿eh? Empezamos Os presentamos los ingredientes Aquí tenemos Azúcar panela Rodaja de naranja y limón Que no, que son sesos de sumergidos No, no ves que claramente son típicos Lo que tú digas Aquí tenemos No es moscada El laurel ¿Es el idónea? No, es laurel Vale Y aquí tenemos también clavos Clavos y anís estrellado ¿Estás seguro? Sí ¿Con qué me vas a venir ahora? No, 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 con nada ¿Y cuatro ramitas de canela? Sí Y licor enano ¿Licor enano? No, que no, que es vino Mendrugo Que no, que es licor enano Míralo Sí Pues claro Y lo más importante es el vino No hace falta que sea uno muy caro Pero tampoco veis comprando uno barato El del simón Claro, por eso llamé a producción Y bueno, vale Fui a comprarlo yo Como siempre Y compré este El conde de Gerard Gerard de Rivia De las bodegas de Tuzán Seguro ¿Eres conde de Caral? ¡Memazo! Te acabas de cargar toda la magia Y para empezar Tenemos que echar todas las especias Empezamos por el anís Clavo La celidonia La orel Los ramillitos Ramillitos de Canela Polvo de oso De hueso De... Espera, no Las pieles Y los esos De sumergida Esto es como una poción Hay que echarlo todo Y ahora va el azúcar Y empezar a removerlo todo Mientras tanto Vamos echando poco a poco Nuestro olor Es muy importante Echarlo poco a poco Y no dejar de removerlo Aunque os queméis Total Los brujos Y las hechiceras Somos inmunes Al fuego ¡Ay! Vamos removiendo a fuego medio Constantemente Durante una media horita Para que se cuezan bien Todos los ingredientes Del brebaje Y mientras tanto ¿Qué hacemos? ¿Qué ahora, ¡Pero de fila! ¿Puedo lanzar bolas de fuego? No, pero podríamos meditar un poco ¿Por qué no? Sí, eso me gustaría Yo paso de esperar Cosas de brujos ¿Qué ganas tengo de probarlo ya? ¿Sabes para qué es perfecto? Para combatir el frío de Skelly Y ahora lo colamos Con mucha puntería Recuerda tus instintos de brujo No está mal No está nada mal Muy bien Contaré contigo Si me ataco mi bello Y aquí tenéis la poción De los brujos Para resistir cualquier combate Así es Y os sirve Para poder combatir Contra Endriagos, huivernos, hombres lobo, vampiros, arpías, niños, rata y todo lo que os aparezca en la senda del brujo Salud por todas las buenas pociones de los brujos Y por el vino de Toussaint, también por el vodka de Redania Y el dorado del rejo Eso es de juego de tronos, merluzo Me da igual, dame un poco Y un huevo Yo también, me teletransporto Para ti no, Ive No, va a ser que no No, 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 tú no Está riquísimo Mistake You'll never learn I'm not gonna drink Esto está de puta madre Lo que pincha, se mete Y esto es el final Fascinante, eh Damn, you're ugly El vino que tiene Toussaint 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 Es lo mismo Lo han entendido, ¿no? So long, till next time